La estrategia que les estoy comentando de montar una campaña publicitaria en Facebook obviamente es después de que ustedes hayan resarcido los problemas que les está ocasionando el tema de que su página no sea sugerida por Facebook. No quiere decir que con toda la infracción que tienen en la página o con la advertencia de que la página no esté sugerida hagan una campaña para que Facebook les retorne la sugerencia de página. Eso no funciona de esa manera. Evidentemente cuando tienen este problema la página tiene una baja muy fuerte en el alcance. Entonces luego que subsanen esos errores para poder llevar la página nuevamente a su alcance o para ayudar a que la página recupere alcance es que deben colocar una campaña publicitaria. El objetivo de campaña debe ser un objetivo de alcance. Eso es lo que quise decir con el video anterior.